Bueno, yo me presento aquí ante ustedes simplemente como un hermano que quiere compartir con ustedes esta mañana la palabra de Dios como si fuera el pan. El pan es para compartirlo, no para acapararlo. Y así como compartimos el pan material, también tenemos que aprender a compartir el pan de la vida, que es la palabra que sale de la boca de Dios. Y yo esta mañana simplemente quiero con ustedes partir y compartir la palabra de Dios que está contenida en algunos textos bíblicos. Vamos a tener dos reflexiones, no van a ser muy largas. Sé que el tema que han elegido para este congreso tiene que ver con el camino de la libertad, con el Señor que marca el sendero. Y me ha parecido oportuno hacer dos reflexiones a partir del libro del Éxodo. Porque el libro del Éxodo contiene toda la teología de la libertad, todo el mensaje de la libertad en la Biblia. Después la liberación que Jesucristo nos da con su muerte y resurrección es solamente la plenitud de aquella misma libertad de la que ya nos habla el Éxodo. Y vale la pena ir a los antiguos libros de Israel en donde Dios nos ha hablado en siglos pasados. Porque ahí también está su palabra. Y nos disponemos a escucharla ahora. Curiosamente, bueno, el texto que quiero compartir con ustedes en esta primera charla es parte del capítulo 1 y parte del capítulo 3 del Éxodo. Un poco la situación que el libro describe de los israelitas en Egipto y lo que Juan David recordaba, la intervención de Dios delante de Moisés en una zarza. Así empieza el camino de la libertad. Cuando uno lee el capítulo 1 del Éxodo, llama la atención una cosa. Prácticamente no aparece Dios. Se narra una situación inhumana de sufrimiento, de sometimiento, de dolor, de esclavitud. Así empieza el libro del Éxodo. Y curiosamente, Dios no se menciona explícitamente. Conectando con el libro del Génesis, el Éxodo relata que José y sus hermanos, los hijos de Jacob, que habían llegado a Egipto, se habían instalado en aquella tierra. Pero ya había muerto la generación que conocía la historia de José. José y sus hermanos murieron lo mismo que toda aquella generación. Los israelitas fueron fecundos, se multiplicaron y llegaron a ser numerosos y sumamente fuertes, de modo que el territorio se llenó de ellos. Yo les decía que no se menciona a Dios en la descripción de la esclavitud, pero entre líneas el lector de la Biblia intuye la presencia de Dios. Este pueblo aumenta en número, llena la tierra en Egipto, se multiplica enormemente. El que da la vida es Dios. En modo oculto, el Señor está haciendo grande a este grupo humano que muy pronto va a ser sometido a la esclavitud, pero no se habla de Dios. Es una presencia discreta que está actuando misteriosamente sin que el autor del texto del Éxodo lo mencione. Entonces surgió en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y habló así a su pueblo. Vean cómo el pueblo de los israelitas es más numeroso y fuerte que nosotros. Vamos, hay que aventajarlo en sabiduría para que no siga multiplicándose y en caso de declararse una guerra, no se sume a nuestros enemigos y luche contra nosotros para poder salir del país. Por este motivo le impusieron jefes de trabajo para oprimirlo con trabajos forzados y así construyó para el faraón las ciudades de Pitón y Rancés para el almacenamiento de víveres. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaba y se hacía numeroso. Por eso los egipcios ya no soportaban la presencia de los israelitas. Los egipcios sometieron brutalmente a servidumbre a los israelitas. Amargaron su vida imponiéndoles un trabajo agotador con el barro, los ladrillos y con toda clase de tareas del campo. Con todos estos trabajos los oprimieron brutalmente. El libro del Éxodo comienza a hablar de la historia de la libertad sin mencionar a Dios. Lo que menciona es la situación de esclavitud, de opresión, de dolor, de sufrimiento que padece este grupo humano. Los han vuelto esclavos. Ahora, ¿cuál es la importancia que tiene que este libro empiece así? De este grupo de esclavos sometidos a la opresión, a duros trabajos y a situaciones dolorosas, el Señor va a construir su pueblo. Pero, ¿qué significa que Dios transforma a los esclavos más adelante en lo que será el pueblo de Israel? No simplemente que hizo una obra en favor de ellos. Estaban mal y el Señor les mejoró la situación. Es mucho más profunda en la perspectiva del Éxodo. Un esclavo no existe como ser humano. El ser humano en la antigüedad cuando llegaba a convertirse en esclavo se convertía en una cosa. No era dueño de su propia existencia. Otro, el amo, el dueño, el Señor era el que decidía sobre su vida. Entonces, el esclavo no es un ser humano que está mal, sino un ser humano que está disminuido. La diferencia es importante. Una cosa es estar mal para hacer ciertos ciertas situaciones desagradables y alguien me ayuda a superarla. Ser esclavo es estar en una situación de subhumanidad. No llegan a ser humanos. Por eso el libro del Éxodo lo que narra no es simplemente la liberación de unos esclavos, sino la creación de unos seres humanos que antes no existían. Esta descripción que nos hace el libro del Éxodo en el capítulo 1 es la descripción de unas criaturas que no son dueñas de sí mismas. Si ustedes ven, lo único que hacen es depender, trabajar y vivir para otros. Esta situación de dependencia absoluta no es propia del ser humano. Lo que se describe en el capítulo 1 es una situación de inhumanidad. Y las palabras que usa el texto del Éxodo son muy fuertes. Los egipcios sometían brutalmente a servidumbre, dice esta traducción, a esclavitud a los israelitas. En hebreo, que es la lengua del Antiguo Testamento, ser esclavo se dice con un verbo que va a ser muy importante en el libro del Éxodo. el verbo abad, a de amor, b de bueno, d de dedo, abad. Un éved es un esclavo, abad es ser esclavo, abodá es la esclavitud. Es una raíz que va a ser muy importante porque luego va a aparecer en boca del Señor en el capítulo 3. porque el verbo abad que significa trabajar como esclavo, ser siervo de alguien es el mismo verbo que en el libro del Éxodo se utiliza para hablar del culto al Señor, del servicio al Señor. Es el mismo verbo. El verbo de la esclavitud que el verbo del culto. Y el libro del Éxodo es la historia de un grupo humano que pasa de la servidumbre de una esclavitud dolorosa e inhumana a un servicio libre, digno que devuelve al ser humano toda su grandeza. Y el libro juega con el mismo verbo abad que sirve tanto para decir esclavitud como para decir dar culto al Señor. ¿Qué importancia tiene esto? Si ustedes se fijan aquí no se menciona a Dios. Si alguien lee este texto dice bueno ese es un problema político, social, económico, es un problema que tiene que ver con un grupo humano, no tiene que ver nada con la religión. El libro del Éxodo justamente uno de los primeros mensajes que va a transmitir es que allí donde un ser humano no tiene libertad está en juego la grandeza de Dios. Que la esclavitud de un ser humano en cierta manera es una ofensa a Dios. Que Dios quiere que los seres humanos vivan con dignidad, con libertad, que sean ellos mismos, que sean dueños y protagonistas de su vida y de su historia, que en el fondo no dependan pasivamente de nadie. entonces la historia del Éxodo es el paso de esa situación de esclavitud, de servidumbre opresora a una situación de servicio libre, de servicio en el amor, de un servicio que dignifica, que engrandece, que humaniza. Y el libro del Éxodo juega con las dos situaciones usando el mismo verbo. Llega a tal extremo la situación de esclavitud que narra el Éxodo que en el versículo 15 leemos lo siguiente. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra fue ahí y les dijo cuando asistan al parto de las mujeres hebreas fíjense a quien dan a luz si es un niño mátenlo si es una niña déjenla vivir ¿por qué al niño ordenan matarlo? porque podía ser un guerrero porque ya vimos qué es lo que hay a la raíz de la opresión en Egipto un rey temeroso ¿por qué somete a los israelitas? porque dice no vaya a ser que si un ejército enemigo nos ataca este pueblo que ya está en numerosa se una a nuestros enemigos y se vuelva contra nosotros casi siempre cuando alguien somete a otro intenta imponer su voluntad quiere estar en modo irresponsable y ofensivo mandando sobre otro es por temor es por inseguridad el rey de Egipto con toda la fuerza opresiva que despliega es un hombre que tiene miedo tiene miedo de perder el poder de perder su privilegio de perder su situación casi de divinidad porque en el antiguo Egipto el rey el faraón era considerada una divinidad entonces este hombre oprime por temor y por qué manda mandar a los niños porque son los que se pueden unir a un ejército enemigo a la hora de una guerra pero a las niñas dejarlas con vida no sólo decide sobre la vida de los hebreos sino que también decide quién vive y quién muere la figura del faraón en el libro del éxodo es la encarnación de un poder tiránico de alguien que ve a los seres humanos como objetos y que se cree con derecho de decidir sobre cualquiera esta especie de grandeza y maldad sin límite está encarnada en el faraón decide sobre la vida y la muerte lo cual viene a confirmar lo que decíamos del esclavo el esclavo no es dueño de su propia vida el que decide si vive es el faraón el que decide lo que hace es el faraón no se posee a sí mismo no es dueño de sí no tiene voluntad no tiene libertad ahora esto tiene que ver con la religión por la siguiente razón un esclavo que no tiene libertad que no tiene decisión que no es dueño de sí mismo no puede entrar en relación con Dios porque Dios entra en relación con personas libres Dios no se impone a nadie el Señor se nos revela nos revela su amor nos propone un camino de libertad nos promete ser nuestro padre nos ofrece el don de la vida pero cada quien es libre para responderle no se impone por la fuerza una de las condiciones para ser creyente es ser libre quien no es libre no puede responderle al Señor quien no es dueño de su propia vida quien no toma decisiones personales no puede entrar en relación con Dios la fe es una expresión de libertad porque Dios nunca se impone nunca fuerza a nadie por lo tanto al inicio del libro del éxodo estos esclavos no están en condición de poder entrar en relación con Dios de ahí que si el Señor quiere crear un pueblo a partir de este grupo de esclavos lo primero que tiene que hacer es liberarlos pero liberarlos no es hacerles un favor es que estaban muy mal en Egipto y ahora pues van a estar un poco mejor en la tierra prometida no van a dejar de ser personas sin humanidad y van a pasar a ser seres humanos con dignidad y libertad esta es la grandeza que tiene el libro del éxodo que nos narra la historia de la creación de la libertad y la dignidad en unos seres humanos que no la tenían por eso es que esta historia tiene que ver con Dios yo les decía no se menciona el nombre de Dios en el primer capítulo pero en ese misterioso crecimiento del pueblo entre líneas podemos intuir y leer la presencia de Dios eso con respecto al capítulo 1 y ahora en la segunda parte vamos a pasar al capítulo 3 en el capítulo 3 entra en escena un personaje que va a ser central en el libro del éxodo y es Moisés Moisés es una persona que se creó en Egipto pero es de origen israelita entonces él mismo es una persona que no es completamente libre o sea Moisés mismo tiene que salir de esa ambigüedad de vida esa doble vida para poder luego ser él el que conduzca la libertad que Dios quiere aquellos esclavos en el capítulo 3 Moisés se encuentra exiliado en una tierra que no es la suya evidentemente y en el capítulo 3 leemos la primera intervención de Dios en este libro y así comienza la historia de la libertad de estos esclavos Moisés era pastor del rebaño de su suegro Getró sacerdote de Madian y una vez condujo el rebaño a través del desierto llegó a la montaña de Dios al Oreb y el ángel del señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza él miró y vio que la zarza ardía pero no se consumía Moisés se dijo voy a desviarme voy voy a rodear la zarza voy a dar vuelta en torno a ella para ver esta gran visión como es que no se consume la zarza que es lo que Moisés ve en el Oreb es un signo un poco extraño una zarza que dentro de ella contiene fuego y no se quema y desde esa zarza que tiene fuego dentro de ella sin que la consuma Moisés oye la voz de Dios porque cuando el señor vio que se había desviado para mirar Dios lo llamó de en medio de la zarza de aquella zarza que tiene aquel fuego que arde en medio de ella detengámonos en este en este símbolo de la zarza con con fuego porque es central en el relato qué cosa es una zarza la zarza es una planta sin valor es una hierba seca del desierto es inútil no sirve para nada la zarza aquí en el texto es imagen de lo reseco de lo árido de lo estéril de lo ignorado también y de lo despreciado nadie aprecia una zarza una planta espinosa que crece en lugares áridos y que no tiene ningún valor no sirve para nada Moisés que era un hombre que había probado también él el fracaso de hecho quiso defender a dos hermanos hebreos y lo acusaron ante el faraón y tuvo que huir vive exiliado en tierra extranjera él es un hombre fracasado él él también es un hombre herido su celo por su pueblo lo había llevado al destierro y ahora vivía en una tierra extraña lejos de los israelitas a Moisés mismo su vida le parecía inútil qué futuro tenía en una tierra que no era la suya trabajaba para su suegro tampoco era que tuviera grandes esperanzas y por otro lado sabía que su pueblo era esclavo en Egipto y sentía que no podía hacer nada contra el poderoso y cruel faraón que oprimía a los israelitas todo lo que había soñado sobre su pueblo se había frustrado entonces en aquella planta en aquella zarza inútil seca sin valor despreciable Moisés podía verse a sí mismo era de alguna manera como un espejo en el que él se veía por eso Dios aparece en una zarza porque Moisés es como esa zarza y cuando leemos el texto también nosotros podemos sentirnos y sentirnos nuestra historia nuestra situación la de nuestra familia la de nuestro pueblo semejante a una zarza llena de dificultades de problemas con fracasos tener el sentimiento de que ya no se puede hacer nada sentirnos desolados sin esperanza inútiles o cualquier cosa como una zarza esta es la importancia de la revelación del capítulo 3 después después en el Sinaí más adelante el Señor se le va a aparecer en medio de truenos relámpagos en una montaña alta con una nube en modo grandioso pero al inicio miren la pedagogía de Dios se le aparece en una planta inútil despreciada y seca como era Moisés como era su pueblo ya la visión de la zarza es la primera palabra del Señor para Moisés cuando Moisés cuando Moisés vio arder aquella zarza seca y sin valor y escuchó desde ella la voz de Dios se asombró Dios era una llama de fuego que ardía en la zarza pero no la quemaba lo quemado lo desolado lo vacío lo fracasado lo lastimado Dios lo estaba transformando en lugar de su presencia y Dios le estaba revelando a Moisés que no hay nada que no pueda ser transformado por él en la vida y transformado en belleza y en gloria el mensaje es Dios quiere resplandecer en nuestras heridas y desesperanzas por eso Moisés en vez de lamentarse abre los ojos de la fe se asombra y empieza a descubrir a Dios la imagen de la zarza ardiente nos recuerda que Dios está presente en lo vacío y lo árido y que todo puede ser transformado por él también el fracaso la crisis la esclavitud y la injusticia porque aquella zarza que es una planta inútil no sólo es imagen de Moisés sino también imagen del pueblo Moisés es un exiliado fracasado pero es parte también de un pueblo esclavo y oprimido todo eso representa la zarza pero aparece una zarza que se vuelve templo de Dios en aquella zarza se hace presente Dios este es el gran mensaje del libro del éxodo decíamos que en el primer capítulo del libro no aparece Dios sólo se narra el dolor y la opresión del pueblo ahora esa historia aparece simbolizada en la zarza y el Dios que aparecía oculto en el crecimiento numeroso del pueblo ahora aparece como fuego en medio de aquella zarza bien este es el mensaje de este capítulo 3 Dios quiere resplandecer en las heridas humanas por eso aunque nos sintamos fracasados inútiles vacíos resecos esclavos de afectos de pecados dependientes que no nos sentimos dueños de nuestra propia vida es aquí el mensaje fundamental del éxodo tú eres una zarza pero Dios puede transformar esa zarza aparentemente inútil en lugar de su presencia y este es el mensaje que le transmite a Moisés Dios puede tomar a Moisés a su servicio y puede hacernos a nosotros testigos de su luz y de su amor liberador después de esta revelación de la zarza que Moisés descubre este un símbolo extraordinario del libro del éxodo cuando nos sintamos como la zarza no olvidemos que siempre es posible que el fuego de Dios ilumine dentro Moisés se acerca para mirar y cuando el señor vio que se había desviado para mirar fíjense como el libro del éxodo juega con el verbo ver y mirar la historia de la liberación empieza con un juego de miradas Moisés se acercó para ver Dios miró que se acercaba y al ver que se acercaba la mirada de Dios y la mirada de Moisés se entrelazan y cuando el señor vio que se había desviado para mirar Dios lo llamó de en medio de la zarza y ahora el símbolo de la zarza la experiencia misteriosa de la mirada se convierte en palabra por primera vez Dios habla en el éxodo y la primera palabra que Dios dice en el versículo 4 es la primera palabra de Dios en el éxodo en la historia de la libertad Moisés 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 la primera palabra que Dios pronuncia es el nombre de Moisés no es un desconocido para Dios así como se dio cuenta que aunque fuera como una zarza en él podía arder una luz y un fuego transformador ahora se da cuenta de otra cosa aún en su abandono y en su soledad Dios lo conoce y su primera palabra es Moisés Moisés ningún nombre nuestro es desconocido para Dios y Moisés respondió aquí estoy y el señor entonces desde la zarza la voz le dijo no te acerques porque no se puede acercar uno a Dios de cualquier manera si uno se acerca a Dios es para acogerlo si no lo vamos a acoger mejor no nos acerquemos cuando le dice no te acerque es porque tienes que ser consciente de qué cosa significa acercarse a mí quien se acerca a Dios debe estar dispuesto a acoger su amor su vida su libertad no se puede ir de cualquier manera que se acerque a Dios tiene que ir disponible a acogerlo porque Dios no es como un objeto al que yo puedo acercarme para mirar o para estudiarlo o simplemente para pasar delante quien se acerca a Dios debe estar dispuesto a acogerlo por eso curiosamente el Señor le dice no te acerques todavía no estás preparado primero sácate la sandalia de los pies porque para qué sirven la sandalia de los pies en la tierra ardiente del desierto para protegerse desprotegete descúbrete quítate la sandalia que es el signo de tu protección tú no te defiendas no te protejas casi como que le estuviera diciendo desnúdate ven sin protección preséntate ante mí como eres no necesitas protección acércate quitándote la sandalia de tus pies porque el lugar que pisas es tierra santa es una tierra que participa de la santidad de Dios los pies tienen que estar al contacto de esa tierra santa se trata de exponerse a Dios sin defensas de ningún tipo sin justificaciones de ninguna clase sin razones humanas preséntate como eres sin ocultar nada sin temer nada así quiso Dios que se acercara Moisés a él y así quiere que nos acerquemos a él no necesitamos protegernos porque muchas veces nos protegemos ante el Señor preséntate como eres sin protección y cuando Moisés ya se acerca el Señor le dice yo soy el Dios de tu padre ahora resulta que no solo conocía a Moisés sino que conocía a sus antepasados o sea que no es solo un Dios personal sino un Dios también que conoce nuestra historia yo soy el Dios de tu padre el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob yo conozco tu historia fíjense como Moisés delante de Dios sin darse cuenta está siendo transformado porque está en la presencia de un Dios que lo quiere sin protección y le está revelando que lo conoce que quiere cambiarlo desde dentro y que conoce también su historia nada le es desconocido ante la presencia de Dios Moisés ocultó su rostro porque tuvo miedo de ver a Dios en la Biblia hay un gran respeto por la trascendencia de Dios porque Dios no pertenece a nuestro mundo humano yo puedo ver las cosas puedo ver esta botella puedo ver una mesa puedo ver una flor pero a Dios no lo podemos ver con los ojos el Nuevo Testamento nos va a decir que lo veremos tal cual es porque somos sus hijos pero después de esta vida y ya el Antiguo Testamento intuía que a Dios no se le podía ver en esta vida de ahí que había que protegerse de verlo porque era como morir en cierta manera Moisés está muriendo delante de Dios pero protege su vida tapándose el rostro y continúa el Señor y le dice y aquí viene esta frase que cuando David recordaba hoy el famoso versículo 7 del capítulo 3 del Éxodo he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto he escuchado el clamor ante sus opresores he sentido sus sufrimientos he bajado para arrancarlo de la mano de los egipcios y hacerlo subir de esta tierra a una tierra buena y espaciosa a una tierra que emana leche y miel hay tres verbos importantes acá el verbo ver el verbo escuchar y el verbo sentir Dios le está hablando por primera vez a Moisés y le está comunicando su proyecto de hacer libre a aquellos esclavos y le dice tres cosas importantes que él ha visto que él ha escuchado y que él ha sentido muchas Biblias traducen he conocido pero el verbo conocer en la Biblia es sentir el dolor del otro quiere decir que Dios tiene ojos para ver tiene oídos para escuchar y tiene corazón para sentir y le está diciendo a Moisés algo muy importante lo que nosotros vivimos le importa a Dios nuestras preocupaciones son preocupaciones de Dios aquí habla un Dios que está comprometido con los seres humanos y está hablando de los esclavos del primer capítulo donde no aparecía el nombre de Dios porque subrayé tanto en el capítulo uno que no se pronuncia el nombre de Dios no se oye porque está presente en modo discreto en modo oculto pero aquí en el capítulo tres le está diciendo a Moisés que aquella esclavitud aquella opresión aquellos dolores aquel aquella experiencia dolorosa de los irrealitas él la ha visto él ha oído los gritos de dolor no los gritos de oración y esta es una cosa que que también es muy importante no es que los esclavos en Egipto rezaban no es que se ponían a rezar el rosario todas las noches no gritaban de dolor es el grito de dolor el que llega al corazón de Dios veía aquel sufrimiento y lo y lo tercero es lo sentía en su corazón como propio este es el Dios de la Biblia este es el Dios que le está hablando a Moisés a mí me gusta decir que estos tres verbos ver escuchar y sentir son los verbos que forman el camino de la misericordia solamente quien ve oye y siente se hace misericordioso porque luego viene el cuarto verbo que es por eso he bajado estos mismos verbos aparecen en cierta manera en la parábola del buen samaritano pasó el sacerdote pasó el levita volvieron la vista a otro lado no oyeron los gritos del que estaba en el camino ni quisieron verlo ni quisieron oírlo ni mucho menos sentir su dolor pasó el samaritano y lo vio lo vio la misericordia empieza viendo seguramente oyó sus quejidos de dolor pero sobre todo sintió en su corazón aquel dolor son los mismos verbos de la parábola y el samaritano bajó de su cabalgadura para atender al herido aquí aparece por primera vez este verbo que es central en la biblia bajar que dios baje esta es la grandeza de dios dios baja pero baja para que ahora hay tres verbos que preceden el bajar ver escuchar y sentir este dios comprometido después baja decide de los cielos entrar en la historia humana pero no baja para ser espectador no baja para ser neutral no baja para ser indiferente no le da lo mismo una cosa que otra baja la mayor parte de la biblia dicen para liberar no pero esta biblia que tengo yo que es una nueva edición que ha salido en américa latina ha hecho una traducción extraordinaria que no es exactamente el verbo hebreo no es para liberar sino para arrancarlos de la mano de los egipcios es un verbo mucho más fuerte los israelitas están como en las fauces de un animal feroz están como tomados por una mano cruel y dios baja para arrancarlos fíjense que el verbo arrancar indica que a dios no le va a ser fácil pónganse a arrancar ustedes algo que está pegado en la pared arrancarlo arrancar algo que está tomado por por otra fuerza esto indica que a dios le va a costar este proyecto y esto también es importante en el camino de la libertad porque a veces quisiéramos que dios hiciera las cosas con una varita mágica y que arreglara las cosas en un día y que los problemas se solucionaran en una hora y porque dios tarda que tiene que arrancar las cosas y arrancar supone tiempo esfuerzo dificultad es muy importante este verbo porque quiere decir que a dios le va a costar arrancar a los israelitas de egipto y de hecho le va a costar por eso es mucho más elocuente el verbo arrancar que el verbo liberar voy a arrancar los de ahí es como trasplantar un árbol que tiene unas raíces muy profundas a dios le va a costar la liberación de los israelitas como le cuesta también cambiar nuestra vida porque el señor no nos hace santos hoy mismo a todos ya a las doce del día todo santo porque le cuesta y no porque no sea unipotente sino porque nuestra libertad no colabora sino porque no nos disponemos sino porque como moisés vamos con sandalia para protegernos de él y siempre estamos cuidando nuestras cosas y nuestro apego y nuestros quereres por eso dios tiene que arrancar la libertad la libertad es algo que dios arranca y eso lleva tiempo lleva esfuerzo por eso hay que colaborar con él en ese esfuerzo por liberar bien vamos concluyendo el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto la opresión que los egipcios los oprimen un dios que oye que ve y que siente este es nuestro dios este es el dios que oye nuestras lamentaciones y nuestro sufrimiento ve nuestras esclavitudes y siente nuestros dolores y baja siempre baja santa teresita del niño jesús Teresa de lisier decía que la grandeza de dios está en abajarse nunca dios es tan grande como cuando se abaja a nosotros hay un salmo que a mí me gusta muchísimo vamos a leer para ir concluyendo el salmo 113 alaben servidores del señor alaben el nombre del señor bendito el nombre del señor ahora y por siempre desde la salida del sol hasta su ocaso sea alabado el nombre del señor el señor es excelso sobre todas las naciones su gloria está por encima de los cielos para el israelita lo más alto eran los cielos pues el señor está por encima de los cielos ya no haya cómo ponerlo más arriba el señor es excelso sobre todas las naciones su gloria está por encima de los cielos y añade a continuación quien como el señor nuestro dios que ha puesto su trono en las alturas pero se inclina se agacha se abaja para mirar el cielo y la tierra y este es el dios del éxodo el dios que quiere nuestra libertad se abaja hasta nuestra zarza para iluminarla desde dentro y para concederle vida y libertad amén señor te damos gracias porque en el libro del éxodo nos revelas tu rostro tu rostro de dios bueno y cercano de dios sensible y misericordioso nosotros somos como una pequeña zarza a veces nos sentimos inútiles tantas veces fracasados pocas veces damos frutos pero en esa zarza tú quieres sanar nuestras heridas iluminar nuestras vidas liberarnos de nuestras esclavitudes y hacernos dar frutos te damos gracias señor ayúdanos a quitarnos las sandalias de los pies para poder acoger tu poder liberador y tu vida sin fin por jesucristo nuestro señor no 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 no